español. Aventurarse entre el fuego y el agua, los secretos de la caldera de Ilopango. Embárcate en un viaje al fascinante reino de las calderas volcánicas, Ilopango es un secreto bien guardado que espera ser descubierto. Para subrayar esta perspectiva, recurro a voces estimadas en el ámbito de la ciencia, como Iván Zundie Puchol, Gerardo Aguirre, Eduardo Gutiérrez, Walter Hernández, Enrique Barrasa, Robert Tull, Carlos Puyinger, Chris Pegley, Carmen López Moreno, Venancio Enriquez y Roberto Gallardo por mencionar algunos. Estos expertos arrojan luz sobre la historia y el significado de Ilopango, un tesoro como ningún otro en el mundo. El Salvador se enorgullece de estar entre los 20 países con mayor número de volcanes dentro de sus fronteras. Tonga, El Salvador y Japón, emergen como los tres primeros en cuanto a superficie terrestre versus número de volcanes, destacando los 20 volcanes del Salvador como una distinción notable. No es de extrañar que durante la época colonial los españoles se refirieron a El Salvador como el Valle de las Hamacas. La caldera de Ilopango es uno de los volcanes activos más antiguos a nivel mundial y varias erupciones devastadoras, ofrece una oportunidad única de sumergirse en un volcán de agua dulce. Los domos del lava son testimonio de este entorno único. En 2017, una expedición de campo a la caldera de Ilopango con los profesores Gerardo Aguirre e Iván Sunye Puchol les ofreció información sobre su actividad volcánica. El profesor Sunye buceó para inspeccionar el entorno volcánico submarino. El 30 de mayo de 2019, un importante terremoto modificó la topografía submarina de la caldera. Este entorno dinámico muestra los cambios en curso dentro de Ilopango. Iván Sunye Puchol figura destacada de la comunidad científica anima a los viajeros con esta cita, una buena invitación para animarse a viajar a El Salvador a bucear en el lago de una caldera activa. Gracias por escuchar un poco de la historia de Ilopango. Sigue mi blog y promete más aventuras, información y datos sobre el volcán, lo que lo convierte en un recurso valioso para aquellos interesados en las maravillas geológicas. ICV, único en el mundo.